bueno había empezado a abrir el paquete sin vosotros buenos días a todos por cierto ingeniería en cubos ya ya tenía stickers de ellos los de las ecuaciones dejaré por ahí puede que aquí arriba el vídeo y demás miguel ángel rojas ramírez diseñador gráfico pues tiene una tienda de stickers no en facebook también podéis contactar vía whatsapp y demás y hace stickers ya lo habéis enseñado una vez muy muy interesantes mirad ya ya lo había abierto sin vosotros pero no del todo veis esto ha salido disparado y aquí dentro de cositas fuera fuera no vienen 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 pegados no al papel entonces esto hay que vamos a quitarlo vamos a que bueno que sí que me entendéis fuera por aquí se ha desintegrado yo lo quería cortar y ha desaparecido íbamos a cortar esto lo que sí ala chao chao les vienen pegados a mira genial pues mira este este bueno aquí vienen varios vienen para hablar a veces me pasa hay algo más estupendo hay algo más no hay nada más estupendo vale pues me envía varias cosas así que vamos a ir abriéndolas esto vale viene viene bien protegido vale 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 ábrete por favor vale tenemos aquí estoy fuera de cámara a mirar estos son stickers en plan fibra de carbono para para el year cube pues son muy interesantes la verdad verde verde y azul y esto a blanco vale pues acaso tenemos un día blanco pues mirad estos van a ser para vosotros para vosotros pues yo tengo mi día ya con pegatinas incluso me gustaría modificar un día que te parece bueno entonces estos van a ir para vosotros que más tenemos por aquí a mira tenemos un un 2x2 vamos a ver qué por aquí por favor fuera 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 quítate estos a ver qué bueno mira son como de planetas no de él sabe yo le dije sorpréndeme no yo le pagué unos stickers y me dijo que quieres y yo mira a mí me gustan estos pero sorpréndeme me gusta que me sorprendan no me gusta mucho trabajar con él o sea pedirle cosas y tal es muy serio te contesta siempre evidentemente entre europa y latinoamérica hay una hay hay un desfase de horas seis horas siete horas o no sé pero él siempre contesta no mira aquí tenemos estrellas planetas esto esto pues parece un exoplaneta alrededor de una estrella no aquí tenemos una nebulosa planetaria aquí tenemos una galaxia que es la galaxia de andrómeda en el filtro pudiera ser el filtro h alfa del hidrógeno y esto pues esto esto no sé lo que es esto no esto aquí ya me has pillado esto no sé si va así o así pero es interesante es interesante pues estos stickers se los pondré a un cubo y lo regalaré también a vosotros porque porque os lo merecéis así de claro que más tenemos por aquí mirad qué interesante estos ojos vale por favor ábrete a mirar que esto se ha dicho por favor y se ha abierto fácil vale genial 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 por favor continúa abriéndote hay que hacer una incisión aquí estupendo para estos estos stickers son muy muy interesantes que tenemos aquí tenemos tenemos unos niños o unas personas o símbolos de personas abrazando un planeta tierra tenemos me gusta me gusta esto parece arte urbano parecen grafitis me gusta mucho me gusta mucho 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 tenemos un gatete tenemos un gato oye pues mira ángel miguel ángel gato punto para ti y aquí tenemos una especie de maja desnuda de goya cubi cubista arte urbano me gusta me gusta me gusta mucho que lleva en la mano no sé si es parte de no 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 lo sé me parecía una de esas marionetas calcetín no vale que sí que se me pira 1 2 3 4 5 y 6 muy muy interesante tengo que empezar a poner stickers a cubos porque buff porque porque sí porque porque tengo ya muchas pegatinas y muchos stickers que poner entonces recapitulando estos stickers pues se voy a poner ahora se los voy a poner ahora voy a coger un cubo ahora mismo pues ya tenemos nuestro cubo nuestro plato de los stickers por favor vosotros poneros por ahí arriba vosotros también y vosotros es que tengo mucha curiosidad de ver este cubo acabado por eso no tampoco lo tenía pensado pero ahora sí ahora sí vamos a elegir un poco el patrón de colores no azul opuesto a verde aquí tenemos dos rojos que los voy a poner opuestos también y aquí tenemos este blanco y este negro no estoy hablando del del color predominante bueno no es negro es gris áceo entonces voy a poner los opuestos así más o menos vale hay que empezar a quitar stickers así que bueno yo tenía unas herramientas por ahí ahora no sé dónde están hoy vamos a ver qué es esto vamos a ver si está esta la puedo utilizar para quitar stickers no vaya a coger la herramienta para quitar stickers qué follón tú me sirves para quitar stickers aquí todo sirve para quitar stickers tú me sirves mira me sirve estupendo esta es la clásica herramienta que te viene para cuando compras cuando compras digamos yo arreglo móviles también no y cuando compras cuando compras cosas cuando compras cosas para arreglar móviles a veces te regalan estas herramientas que no sirven bueno depende para qué cosas para algunas cosas vienen bien para arreglar móviles para otra no pero me he dado cuenta que para quitar pegatinas está muy bien no rayan para nada el cubo y además haces palanca muy fácil bueno ya lo estáis viendo muy derrotó está la roto está la rota así que no la queremos en en el coso de los en el plato de los stickers por cierto este cubo es un yushin un yushin que lo quería usar para modificar pues lo voy a hacer una modificación de stickers hoy afuera que no se puede ver estupendo entonces antes de poner las pegatinas nuevas miramos que no haya residuos de pegamento que no los hay vale pero bueno por si acaso subiera hubiese con el dedo hacemos así esta esquina hay que ponerla bien vale está aquí hay que ponerla bien y ahora que pues nada empezamos a poner las pegatinas voy a empezar por esto que parece pudieron ser las pléyades no quién sabe no no lo sé no reconozco estrellas pero por el color azul pudieron ser las pléyades entonces ya sabéis que yo pongo las pegatinas con mis pinzas de las pegatinas vale vale elegimos una en aquí elegimos una tiene un pelo no sé si lo veis tiene un pelo ahí está vamos a quitar el pelo oye pelo uff uff no 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 ficta bien vamos a ver vale a ver la pegatina es un poquito más grande por aquí entonces voy a tener que utilizar el mechero a veces pasa esto vale no es un problema muy grande no es un problema muy grande vale entonces ahora hay que respetar el orden y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Los stickers están ya, les he dado con el fuego, ¿no? Si había algo que no me gustaba, pues le he dado un poquito así con el fuego y luego con el dedo he ido apoyando. Y es un cubo bastante interesante, ¿no? Tenemos aquí la galaxia de Andrómeda, aquí exoplanetas. Yo estoy haciendo el doctorado en el ámbito de los exoplanetas, ¿no? Que son planetas que orbitan alrededor de estrellas que no son el Sol. Y es todo un estudio que se hace en la Vía Láctea, ¿no? En nuestra galaxia. Por cierto, Andrómeda es la galaxia más cercana a nosotros y está a una distancia aproximada de unos 2,5 millones de años luz. ¿Y qué quiere decir eso, no? Es un dato interesante porque más o menos hace 2 millones de años, o 2 millones y medio de años, más o menos es el tiempo en el que se estima en el que el ser humano, ¿no? El Homo Sapiens o los homínidos, ahora mismo no me acuerdo bien de cómo se llama la especie en cuestión, pero es más o menos el momento en el que salimos de África, ¿no? Dejamos el continente africano y empezamos a conquistar Europa, Asia, América, etc. Entonces es un dato muy curioso, ¿no? Hace más o menos 2 millones de años dejamos África y esta galaxia, la galaxia de Andrómeda, se encuentra a 2,5 millones de años luz. ¿Qué quiere decir? Que la luz que hoy vemos de la galaxia de Andrómeda, la luz que hoy nos llega, se empezó a emitir cuando el ser humano dejó el continente africano, ¿no? Cuando éramos todavía ahí, estábamos evolucionando o estábamos terminando de evolucionar en lo que somos hoy en día. Gañanes auténticos. Porque estamos contaminando todo el planeta, que sí, que se me pira. Bueno, gente, es un cubo muy interesante, de verdad. Me gustan estos stickers. Y me gusta el hecho de que al principio no me gustaba, ¿no? Ojo, son más grandes y tal, y no me gusta. Pero luego quemándolo, parece, me gusta el efecto que le da, me gusta el efecto que le da. Y además no se nota. Vamos a mezclarlo, por supuesto, vamos a mezclarlo. Ahí está, mezclado. Oye, mezclate bien. Bueno, es siempre un 2x2, ¿vale? Así que quiero decir, no vamos a tener muchos problemas a la hora de resolver este cubo. Pero queda muy bien, queda muy bien. Vamos a empezar a resolver el cúmulo amarillo. Ah, no, no era un cúmulo, es un... Oye, ¿dónde estás? Amarillo. Ahí está. O sea, es un sistema planetario en formación, tal vez. Aquí, no sé, tenemos un planeta, ahí tenemos otro, y ahí tenemos la estrella, a lo mejor, con el disco protoplanetario donde se forman los primeros planetas. Ah, vale, vale. No, estas dos están bien y estas dos están mal. Vamos a resolver esas dos. Estupendo. He hecho un algoritmo tipo T, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, mi Dios. Ah, vale, vale. Porque es que naranja es opuesto a rojo y se parecían mucho. Ahora sí, ahora sí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto es... Así que esto va a ser la cara gris, porque esta es la amarilla, o la gris, o la azulilla, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... Estas van aquí. Sí, aquí tenemos otro... Tal vez sea un exoplaneta, no lo sé. Y ahora hacemos un algoritmo tipo T aquí. Y ya está, ya está resuelto. Bueno, gente, de verdad, muchas gracias. Miguel, Ángel, Rojas, Ingeniería en Cubos, muchas gracias por los stickers. Me han gustado mucho. Ya habéis visto que es muy fácil poner stickers y si nos quedan mal o son un poquito más grandes, pues damos con el fuego y siempre se puede arreglar, ¿no? Oye, con el fuego cuando esté el sticker completamente puesto, si no nos lo podemos cargar. Pero ya habéis visto como lo he hecho yo y es fácil de reproducir e imitar. Y de verdad, muchas gracias. Por cierto, estos van a ser para vosotros, gato puntos. Estos van a costar 10 gato puntos, ¿vale? Quien consiga 10 gato puntos, se los doy estos stickers y se los envío gratis. Y estos, bueno, ya se los pondré a otro cubo y veremos qué tal quedan. Gente, me voy a despedir el café ya. Ni lo he tocado hoy, ni lo he tocado. Se me ha quitado completamente. Estará frío. Sí, está alado, está alado. Está heladito. Bueno, gente, hasta aquí el café de hoy. Nos vemos en el próximo cubo. Chao, 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 chao.